Hola amigos, el eclipse lunar del día 30 nos ayuda a que nuestra conexión con el entorno resulte más fuerte. Nos vamos a mostrar como más optimistas y todo lo que nos rodea comenzará a mejorar. La fuerza de la luna llena desde el signo de Géminis nos inspira y hará que nuestro poder de comunicación sea mayor. A la vez nos lleva a que los cambios que deseamos se produzcan y resulten más positivos y favorables. Aries, 21 marzo al 20 abril. Bueno Aries, os encontráis un momento marcado por los fuertes aspectos que recibís del Sol y Júpiter en tránsito por vuestra casa novena. Será un buen momento para aquellos que vuestro trabajo esté relacionado con los desplazamientos o que lo tengáis en el extranjero. En estos días os van a entrar unas ganas enormes de iniciar algún cambio, tanto se puede referir a vuestra vida más íntima como a la profesional. Se desbloquean proyectos, se puede decir que por fin vuestra vida a nivel laboral comienza a mejorar y os va a hacer sentir con más fuerza a la hora de conseguir vuestros objetivos. Además vais a notar como la relación con los compañeros mejora y ello os puede llevar a integraros mejor en vuestro círculo de trabajo. Para aquellos que esperáis la llamada de un nuevo contrato, éste va a llegar. En las relaciones familiares vais a notar que éstas mejoran. La suerte os acompañará si tenéis que realizar algún viaje, por corto que sea. En salud comenzaréis a sentiros llenos de vitalidad. Tauro, 21 abril al 21 mayo. Bueno Tauro, entréis en una semana marcada por unos fuertes aspectos favorables de Júpiter y el Sol. En tránsito por vuestra casa octava. Ello atraerá la suerte a nivel económico, bien por un dinero que os deben o una herencia que os llega de forma inesperada. La luna llena os protege, eso sí, pero tendréis que estar atentos a ciertos asuntos que vienen del pasado para darles una solución, para que de una vez por todas queden zanjados y no os creen problemas en el futuro. Organizaros. De esa forma veréis como todo comienza a tranquilizarse a vuestro alrededor. A nivel de la economía vais a notar como en vuestra vida surgen cambios hacia mejor, tanto a nivel laboral como sentimental. En el trabajo vuestra situación se estabiliza, desaparecen los miedos. En la economía también vais a notar como esta mejora y por fin el dinero se queda en vuestras manos. En el amor va a haber cambios que os afectarán de forma positiva, llegando la calma por fin a vuestra vida. Géminis, 22 de mayo al 21 de junio. Bueno Géminis, entráis en un momento muy importante pues comienzan a llegar nuevas oportunidades. Será un tiempo muy favorable para aquellos que trabajéis asociados y de alguna forma esto marcará vuestro futuro. Como sois unas personas muy luchadoras, ello va a traer suerte a vuestra vida. A nivel de las relaciones os vais a mostrar extrovertidos y os va a beneficiar sobre todo aquello que tengáis negocio propio. A nivel sentimental vais a notar como las relaciones de pareja mejoran y esta situación os va a venir muy bien, os va a beneficiar a nivel del amor y de la pareja. Donde vais a notar como esta se convierte en vuestro mejor apoyo. Os vais a sentir queridos por ella, aunque aquellos que os encontréis solos resulte por poco tiempo. Alguien va a entrar en vuestra vida y será para quedarse. En cuanto a vuestro trabajo necesitaréis más atención de vuestra parte y os vais a exigir eso sin más esfuerzo. En salud cuidar un poco más la alimentación. Cáncer. 22 de junio al 22 de julio. Bueno cáncer, el tránsito del sol, Venus y Mercurio por vuestra casa sexta os convierte en uno de los mejores signos de la semana. Se abren ante vosotros nuevas e importantes oportunidades a nivel laboral, aunque quizás os exija una gran dosis de organización por vuestra parte para poder atender todo. A nivel sentimental estaréis muy certeros a la hora de sentiros con capacidad para saber cuáles son las prioridades a nivel de las personas que os rodean y a distinguir quién es cada cual en realidad, el amigo o quién encubre algo más turbio en sus interior. Ello es debido a los influjos que todavía seguir recibiendo de Saturno. A nivel sentimental serán unos días muy especiales para aquellos que se encuentren sin pareja. Alguien va a entrar en vuestra vida y os va a enseñar lo que es el amor. Los que os encontréis sin pareja viviréis unos momentos de gran estabilidad y además no vais a notar cómo la suerte entra en vuestra vida a través quizás de alguna amistad. Leo. 23 de julio al 22 de agosto. Bueno Leo, los fuertes aspectos que recibís en estos días de un trígono del sol con vuestro signo os van a llenar de una gran fuerza y coraje para llevar a cabo todos esos nuevos proyectos que tenéis en mente. La suerte os va a acompañar en el trabajo, quizás nuevas oportunidades, tanto puede ser un nuevo contrato como un ascenso, pero también vais a ver cómo vuestra economía mejora, recibiréis un regalo o un bien económico y os va a hacer sentir mucho mejor. Además vais a notar cómo alcanzáis las metas que os habíais fijado. Si estáis pensando en realizar un viaje o simplemente una reunión entre amigos, esta va a resultar muy agradable. En salud también comenzáis a sentiros más fuertes. Estos días van a resultar muy importantes para aquellos que estéis deseando quizás iniciar algún pequeño viaje. Virgo. 23 de agosto al 22 de septiembre. Bueno Virgo, los buenos aspectos que os envía Marte desde el signo de acuario y el tránsito de varios planetas por vuestra casa cuarta os abrirán nuevas experiencias. Os va a resultar muy afortunado, aunque os va a mostrar ante los demás como unos auténticos conocedores del mundo que os rodea, a la vez que os carga de una gran fuerza y energía. Tanto lo vais a notar a nivel físico como a nivel mental, porque vais a estar más creativos. A nivel del carácter también lo notarán los que os rodean, pues os mostraréis como más enérgicos ante los demás y en algunos casos ello puede dar lugar a malentendidos. Pues vais a querer muchas veces imponer vuestro criterio y eso no debe ser. En el trabajo es el momento en que vuestras iniciativas y nuevos proyectos vean la luz. Si estáis pensando en montar un negocio o darle un cambio de imagen al que ya tenéis, es el momento adecuado para llevarlo a cabo, pues va a obtener el éxito y a largo plazo beneficios. Libra. 23 de septiembre al 22 de octubre. Bueno, Libra, los buenos aspectos que recibiréis en estos días de Plutón y de Saturno desde Capricornio os abren ante un nuevo ciclo lleno de esperanza. Además, la luna llena os lleva a conseguir que vuestros objetivos estén al alcance de vuestra mano, pues poco a poco el equilibrio se renueva en vuestra vida y os lleva a sentiros con más ganas de luchar por conseguir esa estabilidad que vosotros deseáis para vuestro futuro. A nivel de las relaciones serán unos días que van a venir marcados por una serie de situaciones que os van a hacer descubrir quiénes son leales y quieren poner piedras en vuestro camino. Pero en general se refieren a esas personas que por envidia nos están dejando avanzar. Pero no os preocupéis, pues de una forma u otra os daréis cuenta quiénes son y os va a resultar muy importante para un futuro próximo para poder avanzar tanto a nivel laboral como en las relaciones con los demás, en el amor como en las relaciones de amistad. En salud, en cambio, os sentiréis como más fuertes. Scorpio, 23 de octubre al 22 de noviembre. Bueno, Scorpio, unos aspectos planetarios muy favorables y varios tránsitos planetarios por vuestra casa segunda harán que estos días lleguen marcados por una serie de circunstancias que van a resultar muy positivas para vuestra vida. Tanto a nivel laboral, pues esta casa tiene que ver con el reconocimiento de todo el esfuerzo que habéis realizado y también vuestra valía. Es una casa que tiene que ver con los recursos económicos, con lo cual vais a notar cómo estos mejoran y el dinero llega a vosotros. A nivel laboral se van a abrir nuevas expectativas muy importantes, nuevos contratos o el reconocimiento de vuestra valía en el que ya tenéis. Pero será en vuestras relaciones sociales donde la suerte os va a acompañar, llegando incluso en algún caso de la mano de algún amigo. En la economía también vais a notar una mejoría notable. Sagitario, 23 de noviembre al 21 de diciembre. Bueno, Sagitario, el tránsito del sol por vuestro signo os conviene en el signo estrella por excelencia. Vais a brillar con luz propia. Como sabéis, diciembre es vuestro mes, el de vuestro cumpleaños. Además, contáis con el tránsito de Júpiter y Venus por vuestra casa sexta. Será una semana muy buena en todos los ámbitos de vuestra vida, pero quizás el más afortunado en cuanto a las cuestiones económicas. En el trabajo es en el momento de poner en práctica todas esas nuevas ideas y proyectos que tenéis para que éstas vean la luz, aunque no exento de lucha y esfuerzo por vuestra parte, pero con resultados muy favorables. A nivel sentimental, las relaciones toman un rumbo más sereno y muchas de ellas se encuentran la estabilidad. En salud, buen momento para dedicaros a realizar algún ejercicio físico. Capricornio, 22 de diciembre al 20 de enero. Bueno, Capricornio, el tránsito de Plutón por vuestro signo y los aspectos que recibiréis de Saturno os pueden hacer vivir unos días un tanto cambiantes. Os gustará poner todo patas arriba, aunque por un lado os parezca que no deseáis seguir viviendo como hasta ahora, por otro notaréis como esto os lleva a entrar en una etapa más segura. El tránsito del Sol y Júpiter por vuestra casa doceava os va a resultar muy favorable. Potenciará todo lo que tiene que ver con el mundo laboral. Para algunos esta etapa os va a traer seguridad. A nivel sentimental no sólo vais a vivir grandes momentos en pareja, sino también os vais a sentir muy arropados por los amigos y se van a convertir en vuestros mejores aliados. Además, vuestra fuerza interior crece. De esa forma podréis superar con éxito todas las situaciones que se os presenten en la vida. Un pequeño viaje os puede ayudar a romper con la rutina que estabais viviendo. Acuario, 21 de enero el 19 de febrero. Bueno, Acuario, entréis en una etapa de vuestra vida llena de realizaciones. Al fin os daréis cuenta que todo aquello y que todas vuestras aspiraciones se van cumpliendo. Además, contáis con los fuertes y poderosos aspectos que recibiréis de un ano desde Capricornio. Harán que os mostréis imparables. Desharéis dar cambios a vuestra vida en cualquiera de sus niveles y quizás os vais a mostrar más ambiciosos de lo normal. Pero ello va a resultar muy importante, pues os va a llevar a realizar proyectos y ayudar a sentiros con más ganas de luchar por vuestro triunfo. La suerte se convertirá en vuestra mejor aliada en estos días. La vais a notar tanto a nivel laboral como a nivel sentimental, desapareciendo ciertos impedimentos que os tenían bloqueados. A nivel sentimental tanto en la pareja como en familia, siendo esta última donde traeréis toda vuestra atención y ello os va a resultar muy importante para conseguir esa tranquilidad que lleváis ansiando largo tiempo. En el trabajo quizás os ofrezcan una asociación o bien un negocio. Si lo aceptáis va a resultar muy afortunado y va a tener triunfo. En salud, cuidado con los resfriados. Piscis, 20 de febrero al 20 de marzo. Bueno, Piscis, los fuertes aspectos que existe el Sol y Júpiter en tránsito por vuestra casa, onceava, os harán tomar un nuevo enfoque en vuestra vida. Afectará sobre todo al trabajo. Aunque os tocará resolver ciertos asuntos que vienen del pasado, pero os va a hacer entrar en una etapa más favorable. La vida comienza a cambiar a vuestro alrededor y va a favorecer que todas las situaciones se conviertan en más afortunadas. Las vivencias más importantes las vais a vivir con la pareja, pero también vais a notar cómo las relaciones con vuestros compañeros comienzan a mejorar y vuestra situación se fortalece y os va a hacer sentir mejor hasta con vosotros mismos. En salud también comencéis a recuperaros y vais a notar cómo aumenta vuestra energía. Esa fuerza interior que desprendéis va a traer armonía a vuestra vida. La suerte os puede llegar a través de los juegos de azar. Bueno, felicidades a todos los Sagitario y suerte para todos en general. Gracias. 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 Gracias.